Ella, que esté vigente y que haga espectáculo, que sea panelista de un programa de televisión. No, estoy hablando de... Vieja de cariño, de cariño. Todos somos viejos acá, si no nos vengamos. ¡Perdón! Y más encima, que haya tenido un accidente... Bueno, de repente se llenó energía de vuelta. Sí, pero tenés que parar un poco. No. Porque yo te vi muy... Porque tuve el viernes, en la noche, cuando fuimos al programa, estaba ahí como un poco... Cuando estaba Rubén Campos, que lo invitamos, estaba ahí como cansada. Yo te noto y tú mismo le dijiste a nuestros amigos en su casa, estoy un poco cansado hoy. ¿Qué es el estrés? Entonces, hay que parar. El estrés de hecho, qué obvio. Porque si estáis cansados, no dais el cien. Por ejemplo, ayer hice una cosa totalmente inoxitada en mí. ¿Qué? Domingo. No me levanté. Para mí, no levantarme de la cama, no estando enferma, es una cosa horrorosa. No, pero en la juventud te pasáis días en el cama. No, sí, vos también, vos también. La reina de... ¿Por qué me agredí y me conté... Bueno, pero es rico estar acostados a los 20 años, 25 años. Y te gusta tirar los conchazos. No, porque es que ella hizo primera vez en la vida. Dicen, no, es que la memoria... No, 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 un momentito. Si vamos a hablar de cama, miremonos los ojos, busco madre. Ya. Entonces, miremonos los ojos. Ya. No te rías ya. No se venga a hacer aquí la que... Ah, ya. Domingo, que ella me levanté igual que los perros, que los gatos, que la mamá. Generalmente aprovecho, si estoy en la casa, de meter a la lavadora, lo que va quedando. Sí, no existe nada. No existe nada. Nada, me levanté. ¿Sabes lo que hice? Ni siquiera comí. Bajaba, sacaba una leche del refrigerador. Capuchino, que viene sin lactosa. Exquisita. Capuchino, una galletita. Veía película, me quedaba dormida. Fue Mauricio, le presté mi auto porque quedó un pana. Le presté mi auto. Fue a buscarlo. ¡No bajé! Le dije, Mauricio, por eso, perdóname. No me voy a levantar a recibirte, que Jorge te va a poner el portón. Ay, raja, pues Patisa, imagínate el sábado, el sábado la equivocación de... Ay, gracias. Gracias, linda. Gracias, linda. Qué bien. La raja, igual lo de Jorge es divertido, pero es estresante. Tenía infunción esa día en la noche. Obvio que no te levantaste. ¿Qué te levantaste? No me levantaste. ¿Tú sabes cómo nos llamamos nosotros? No. Ya. ¿Por qué? No, porque como se le va de repente la onda. ¡Ay, vos! ¡Pues tan joven! ¡A vos no te da! Pata, ¿cuándo vas a parar? Porque ahora vas a seguir. ¿Vas a seguir todos los fines de semana? No te vas a matar. Te voy a contestar. Y después si... Te voy a contestar, estúpida. Te voy a contestar, estúpida. Me llamo Raquel. ¿Por qué me agredes? ¿No ves que después te están pelando? ¿No ves que después te pelan que tratas y bala la gente? Escúchame, escúchame lo que te vas a decir, estúpida. Mira, encontré con familiares tuyos. ¿Familiares míos? En Los Andes, sí. Ah, son de Rincón. Mentira. ¿Los invitaste o pagaron? No, es cierto que no conozco. Rincón A en Los Andes. Me amo, amo Rincón A. Es donde hay de tu tierra. La Raquelita que nos saca la cartucha. Así mismo me dijeron. Así mismo me dijeron algunos parientes. No, no, mentira. Ellos no dicen eso. Oye, es verdad. Yo creo que el hecho de... Mira, por ejemplo, por ejemplo, yo les cuento todo esto porque es importante que la gente sepa. La plata no la ganamos así porque sí. No. Es con un sacrificio enorme de muchos años. Entonces, de repente el cansancio, sí, es un cansancio. Es verdad. Pero yo diría que el cansancio que a mí me viene de repente es un cansancio de años. De años arrastrar el container. De años de arrastrarlo. Espérate, perdón que corrija, décadas. 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 Ahora, yo se lo dije en maquillaje antes que entráramos al aire. John Rivers, la conductora de Fashion Police, que es esta señora que te llevaba conchazo, que por supuesto que todos esos conchazos eran todos libreteados y era un libretista magnífico que le llevaba la carrera. La que murió cuando se hizo la cirugía. Claro, que probablemente tú y yo vamos a morir así. No me cabe duda. No me cabe duda. Ideal porque te moriría la anestesia. Porque al doctor se le terminaron los bisturitos cuando me encargó las papelas. No le quedó ni un bisturito. Bueno, y yo, y para allá, asumamos las cosas. Como si tú no hubieras operado. No, yo nunca me he operado. No, esta. Me saqué la guata, pero la eché de menos y la fui a buscar de nuevo. Oye, escúchame, lo que yo te decía. John Rivers, mucho antes de Fashion Police, de hecho hay un documental de ella, la vieja era estandapera, igual que la Patricia, y hacía unos libretos, recorría Estados Unidos de este a oeste. No solamente se forró, sino que se sacó la mugre siendo ya vieja. John Rivers cuando murió, no me acuerdo a cuántos años tenía cuando murió, pero ya siendo vieja, ella hacía sandapera. ¿Qué me dices de la que me gusta a mí de al lado? Cumplió 96 años. Ah, la Mirta Alegrán. La Mirta. Estupenda. Sí, pues. Sí, pues. Oye, perdón, 30 segundos y volvemos enseguida tal cual. ¿Qué? ¿Vale? ¿Puedo pegar una verdilla? Una qué? ¿Qué? Minorín. ¿Ay, qué? ¿Qué? ¿Bien? ¿Cómo se habla? Me gira. ¿El verde? en qué estábamos que yo le celebraba la patricia que y aquí vuelvo a recoger en la frase de mi abuelo que claro con el tiempo lo más ingrato para los viejos que la cabeza no le funciona a la misma velocidad que el cuerpo pero que el trabajo los mantiene activos y los mantiene lúcido en este momento tenemos que parar debemos para yo mi opinión personal lo que yo haría conmigo yo solo podría parar si realmente la cabeza no me funcionaba y siguiera celebrar tu cumpleaños con anticipado o sea si vengo a celebrar un cumpleaños de mi hija ahora ya quiere decir que estoy rayada entonces yo siempre digo si a mí el cuerpo no me funciona como corresponde me cuesta caminar por ejemplo me cuesta moverme sigo ruedas mientras yo tenga esto bueno obvio sigo librete antes sigo hablando sigo goyendo que sé creo que para mí parar es como la para mí sería la muerte mira la pregunta del agua a ti mismo cuando piensas tu parar claro te acordáis que lo que hablábamos hace como dos semanas con josé miguel mi boludo tiene una tía que tiene cien años cien años cien años literal está más lucida que todos nosotros juntos y ella tiene un grupo de amigas que se juntan a dibujar se juntan a tejer y más encima tejen para regalar cosas a gente que no tiene recursos y las viejas no solamente eso leen escuchan música están lucia dentro de sus capacidades físicas ellas activan su cabeza con cosas que le hacen bien y que le estimulan lo que está haciendo la patricia monta trabajando con un equipo que está siendo consecuente con lo que siempre supo hacer yo lo que yo insisto lo que pasa si la pata estuviera en santiago le sería más fácil no sé si me explico pero por donde vayas a donde vayas tienes que trasladarte a cura cabí insisto entonces está llegando en vez de llegar a la una y media de la mañana llega a las tres un cuarto para las tres de la mañana santiago a cura cabí pregúntale si es feliz pregúntale si es feliz sabes lo que significa levantarte cuando yo me levanto a las cinco y me van a buscar a las siete y salgo a las siete de la mañana en pleno invierno un cuarto para las siete de mi casa salgo al patio y me lleno los pulmones de aire de verdad de verdad de verdad no de mentira el cumpleaños la patricia acuérdate que más que pelar estábamos un poco apanicados todos apunados que secuestran a los pobres pajaritos como decía jorge cuando no está es como si estuviera en el paraíso dice jorge cuando la pata viaja los pajaritos suecan tan lindos mira y bueno no me digas nada hoy en la academia pichara en la academia pichara la belleza es nuestra pasión y la excelencia nuestro cuando parar si cuando parar viernes sábado viernes 6 de octubre viernes este viernes concepción no te vayas a dar masaje acuérdate que te manosearon en tele este viernes viernes 6 de octubre concepción espacio marina no se olviden de eso miércoles 11 de octubre miércoles semana hotel sonesta jueves 12 de octubre puerto mon la raja como paro no como dejar de ganar no y sábado 14 de octubre el nuevo hotel vitacura sabes lo que yo quiero decir no se trata perdón no se trata de que yo no puedo quejarme estamos bien después pero a mí me fascina lo que hago yo soy muy feliz arriba del escenario me siento plenamente es lo que yo siempre quise hacer en mi vida siempre yo yo es lo que hacer es lo que es reinventarme yo me reinvento cada cierto periodo ahora tengo otras otras cosas que vamos a hacer oye vamos a fíjate mira lo que te voy a decir que una vieja como yo que una vieja como yo tenga reproducción en tiktok un millón 800 no puede ser yo soy vieja y las redes sociales las manejan los jóvenes pero me gusta ser píjate una vieja cómica es otra cosa la que estoy haciendo y hay otra cuestión y aquí está una palabra desde 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 los jubilados desde desde los que estamos en camino jubilarnos la jubilación habla de alegría de júbilo en la palabra que lo dice y mucha gente que trabaja durante toda su vida y yo no quiero descalificar a nadie ningún oficio acá pero gente que probablemente tuvo tuvo una carrera ascendente un poco monótona en algún momento quiere jubilar porque quiere descansar porque a lo mejor no les gustaba tanto lo que hacían pero ustedes yo o todos los que trabajamos en televisión la televisión una carrera corta es inestable tú has tenido por una cuestión más que política industrial la televisión a nosotros tres de repente nos ha tenido allá de repente acá es inestable la pregunte quiero que la conteste honestamente que no me dos viejas dos viejas a la televisión que compitan con nosotros no estoy hablando de eso no estoy hablando de dos viejas no pero si somos todos pedía mucha honra no perdón yo estoy preguntando eso en chile nosotros nos hemos mantenido en el tiempo somos las únicas cuántos años tiene pedro carcuro me dejas hablar nosotros nos hemos mantenido en el tiempo porque hemos sido creativa y porque hemos ido reinventándonos si cuando hacemos café con sed después hacemos monólogo después que yo canto y hago este cuestión siempre estamos haciendo cosas exacto cuando alguien te dice dale la paz a alguien cuando quieran vengan siéntese aquí haga usted un día lunes aquí siéntese aquí ya pero puta deja animar sale ahí que animé ella hemos tenido invitados que han sido un fracaso que ha sido un desastre un desastre para que estamos con la historia entonces hay que cuando de repente un joven me dice dice por ejemplo puta que estoy cansado he trabajado tanto que ya tenés tú 26 años y de acuerdo que estoy trabajando hace dos años este hueón sigue carerraja cansado a los dos años se pega con 25 años la generación de hoy día la generación cristal se aburren a cada rato y se van o sea con suerte no peleamos los jóvenes porque hiciste una pregunta quién en este país está pedro carcuro que es como los jóvenes no tienen la educación del trabajo que recibimos nosotros en la época nuestra había que trabajar estudiar y trabajar en las vacaciones se trabajaba obvio y ahora y ahora y ahora es ilegal yo me acuerdo yo en vacaciones me iba a envolver regalos la joyería de abril en tarca para juntar plata para hacer regalos de pascua exactamente a mí me educaron que me tenía que ganar mis pesos eso hoy día es ilegal el trabajar el trabajar te permite independizarte oye pero espérate tú de después de ser cantante después del padre mire y escuche después de todo eso trabajaste en el happening si mal no recuerdo correcto ya y después después la televisión cambió es que lo que pasa que las viejas como ustedes o la vieja como la mirta alegrán y la susana jiménez al lado en nuestra televisión vecina en argentina creo que cuando tú le das espacio una vieja aparece un nicho que es toda la gente que está en la casa que nos mira y que eventualmente necesitan verse representados con los ritmos con esto de seguir trabajando hasta cuando el cuerpo ya no te dé o que de repente a ti te gusta tener una vida que sea un poquitito más más de acuerdo a lo que para eso trabaja obvio sí pero la gente hay gente que te critica por eso porque no le dan el pase a los jóvenes cuando quieran cuando se ha intentado se ha intentado hacerlo en el tiempo nuestro era puro en la carrera larga en el humor por ejemplo tú de repente ve una cabra joven en una pantalla de televisión que dice que es esto versus de repente veis cabros jóvenes que están haciendo comedia que como que que es la comedia que para mi gusto va un poquitito más allá que le dan la vuelta a tuerca y que terminan siendo objetivamente chistosos o ridículos lo que ponte tú del alto yoyo la gente quiere cosas entendibles la gente quiere cosas entendibles si pues no quiere no hay nada peor que cuando un pseudo humorista o humorista mujer lo que sea hombre lanza algo y la gente dice no la cosa es así pum la lanzaste y le llegó ese es el humor que hay que hacer pero pata